El desconcierto llega desde Estados Unidos. Los mercados están desubicados por la fortaleza de su empleo. Ha crecido tres veces más de lo esperado y descolocados por los malos resultados empresariales de sus compañías tecnológicas. El IBEX 35 ha cerrado la sesión plano cayendo cuatro centésimas y la semana subiendo un 1,8%. CaixaBank obtuvo en 2022 unos beneficios de 3.145 millones de euros, casi un 40% menos. Si se descuenta los impactos extraordinarios de la fusión con Bankia, supondría un aumento de casi el 30%. La entidad repartirá un dividendo de 23 céntimos por acción. Equivalente al 55% de este resultado, aproximadamente 1.700 millones de euros. Un importe que sumado a los 1.800 millones de euros correspondientes al programa de recompra de acciones que hemos llevado a cabo en este ejercicio, eleva la cifra de capital distribuida de los accionistas a 3.500 millones de euros, lo que nos sitúa en el camino para conseguir nuestro objetivo de distribuir hasta 9.000 millones en el periodo 2022-2014. Naturgy ha conectado a red su primera instalación de almacenamiento con baterías a nivel mundial en Australia. Tiene una potencia de 10 megavatios y una capacidad de almacenamiento de 20 megavatios, el equivalente al consumo de 3.000 hogares durante dos horas. Los 9.200 por primera vez desde junio de 2020 ya se acerca a esa barrera por encima de los 9.600 puntos que estaba antes de la pandemia. En las grandes tecnológicas fue una cara y una cruz, la cara de Facebook que anunció unos resultados mejor de lo esperado y también una recompra de acciones de 40.000 millones, lo que hizo subir en el premercado cerca de un 20% de sus acciones, pero al día siguiente los decepcionantes datos de Alphabet, Amazon y Apple, que han caído los ingresos por venta de dispositivos, por almacenamiento en la nube y por publicidad. El Colegio San Juan Bautista de la Salle de Valladolid es uno de los cinco finalistas de la fase nacional del concurso audiovisual de Educación Financiera del Colegio de Economistas de Valladolid, Valencia y Zamora. Los otros centros son de La Coruña, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria y de Rincón de la Victoria, el Mar. La Coruña